Cansada 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 Brindame mi dulce bien La limosna de tu amor No dejes sangre verde Cúrame de mi dolor Conmigo verás La dicha infinita Que a mi gran amor Habrá de ofrecerte Caricias de miel Mi lindo amorcito La felicidad Contigo haré Será nuestro edén Un rancho florido Donde pasaremos Felices días Me harás olvidar El tiempo sufrido Al saber que tú Eres solo mío A mi rejeje Acá Cansada 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 Cansada